Sabemos, en la lengua oral, ya con la presencia en la colonia de las misiones religiosas, sobre todo, jesuitas, franciscanos, mercedales, dominicos, instalaron la imprenta y a partir de ahí, con la grafía de origen español, en este caso, comenzó el intento de escribir el oraní. Pero todo lo que hubo antes siempre fue poesía en el oraní. El oraní hasta hoy se caracterizan por eso. La palabra para el oraní es sagrada. Ellos cuando tienen algo que decir, la persona que habla dice algo, es un ingatú. El oraní paraguayo es un hablador, un parlanchín. Sin embargo, la expresión significa que es palabra ingatú perfecta o plena, palabras perfectas decimos. La palabra no puede usarse para agredir o, en este caso, para generar circunstancias de odio, rencor y ese tipo de, digamos, de sentimientos negativos. Y eso pasó el tiempo y obviamente en el tiempo de las misiones, como les dije, empezó la escritura del oraní y mucho tiempo después siguió ese proceso. Aparecieron ya después de la independencia los primeros escritores que a partir de la independencia son paraguayos y particularmente el oraní tuvo una incidencia muy importante. Obviamente la lengua más hablada, de hecho la única prácticamente durante todo el proceso de la colonia y después durante la independencia. Y para más, en las circunstancias difíciles de la guerra contra la Triple Alianza pasó a ser la herramienta táctica usada por López y por estos suboficiales, ¿verdad? En Diatico Orana, López convoca a varios de los conocedores de la lengua y les pide componer un alfabeto, un sistema ortográfico, que luego fue utilizado en unos periódicos que todos conocemos, el Cabizubí, el Sentinela, el Aguario y la Estrella, y probablemente uno de los protagonistas más celebrados, en ese caso Natalicio y María Talavera. Se usaban para escribir unos versos que tenían un sentido de burla y ese es al adversario y para tratar de fortalecer a las tropas paraguayas. Eso está en el Cabizubí, obra de Natalicio de María Talavera. Pasando los tiempos, más adelante aparecen importantes, digamos, referentes en las lenguas. Entre ellos, por ejemplo, Narciso Recolmán, que compone Ñatequicuera, nuestros antepasados, y hace una extraordinaria definición de lo que él suponía que podía ser la mitología guaraní. Y con él, es un tiempo en el que aparecen los grandes estudiosos del guaraní, de la poca, o sea, no podemos nunca dejar de mencionar a mi jefe Bertoni. Y aunque no hizo poesía, se dedicó a la promoción del guaraní, al estudio, a la investigación de la lengua guaraní. Y allí también, algunos que si bien no escribieron el guaraní, se acordaron el guaraní en castellano, el hoy Farina Núñez, por ejemplo. Y si vamos avanzando, poco por el tiempo que disponemos, recordar, por ejemplo, a Gumercindo Ayalaquín, o poder recordar a Francisco Martín Pacios, poder recordar, por ejemplo, probablemente a uno de los más importantes escritores, no solamente guaraní, sino de Bilingüe, Manuel Ortiz Herrero, Félix Fernández, y probablemente el más emblemático de todos los escritores, así entre comillas populares que tuvo el Paraguay, el gran Emiliano José Fernández. Emiliano, un escritor que no tuvo y no tiene hasta ahora Parangón, es extraordinaria la producción, es extraordinaria la detención de sus obras, sus obras que fueron musicalizadas inclusive, allí están varias de ellas de corte épico, como por ejemplo, el famoso tema de Terce Puyutí, una obra que siempre se dijo, él participó de la batalla de la Nahuatl y que minutos después de concluía la batalla, con los cuerpos aún esparcidos, todavía humeaba el campo de batalla, cuando él se siente y compone esa poesía que hoy día con música, él cantaba y que cuando llega una fecha así muy… que nos afecta, que genera sentimientos especiales a nosotros, aflora esa canción y decimos una forma muy simple, llenemos piripa, nos causa esa especie de piel de gallina como diríamos en castellano. Emiliano, el más grande, pasamos un poco más y vamos a llegar probablemente a este tiempo más próximo, cuando nosotros vivimos o nos tocó conocer a uno de estos grandes escritores, poetas hoy, por ejemplo, alumnos como Feliciano Apota, como Miguel Ángel Mesa, que escriben en Oraní, cito el caso de Mauro Lugo, por citar el caso también de Pérez Salatea, nada más y nada menos premio Nacional de Literatura 2017, Susi Elegado. Cito alumnos solamente a modo de referencia, un amigo nuestro en el atendido de lengua y cultura guaraní, Corrino Gómez. Y, digamos que paralelamente surge esa expresión más fuerte de la narrativa guaraní, por ejemplo, una primera novela de la década del 80, Calaínto Pombero, que está ocultante por Tadeo Salatea. Obras muy, pero muy importantes de un grande guaraní, como sin duda fue Carlos Martínez Gamba, Luis Enzi, Plata de Uyú, y una obra suya que también recibió el Premio Nacional de Literatura, una extensísima obra que refiere a los acontecimientos de la guerra contra la planeanza. Si miramos esa parte de la narrativa, repito, en guaraní, vamos a encontrar que hoy tenemos una muy importante producción de cuentos, de teatro. No puedo dejar de mencionar en el teatro guaraní, no solamente en la composición de obras teatrales, sino que en la significación a una compañía que hizo historia para Raíl Molinés Romero Cueto, como tal el profesor Pedro Molinés, el profesor Modesto Romero Cueto, que ellos, con una compañía que llevaba el nombre de ambos, Compañía de Teatro Molinés Romero Cueto, llevaron adelante una serie de escenificaciones de obras de autores nacionales y varias obras traducidas, o para mí. El avaro de Molinés, por ejemplo, que fue escenificada por ellos. Y, insisto, nosotros podemos observar hoy una creciente, muy importante producción de esa literatura guaraní. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero ponderar, quiero destacar? Y nada más, nada menos que ese aspecto de la utilidad social de guaraní, que en este caso se manifiesta a través de la poesía, el cuento, el teatro, la novela, etcétera. Y que mucha gente a veces se conoce, ¿por qué? Entonces, pues sí que somos un país que tiene todavía un 40% de monolímpuos guaraní… Guaraní, me toni, iba a ganar, sin pulgóvo, guaraní… … Y se dice siempre que en un 80% y en un 90% de la población que sigue hablando y entendiendo guaraní, ¿verdad? Empieza a ser una lengua mucho tiempo perseguida, reprimida, oprimida y me llama poderosamente la atención y tengo que reconocer de una manera pero chavilarmente especial, una medalla sería poco, un mil también, un millón, medalla para Uninorte que empieza nada más y nada menos este noveno simposio internacional de humanidades poniendo en la entrada del simposio el tema de la lengua guaraní. Ese es un gesto muy valioso de parte de la universidad y eso tenemos que reconocer de sus autoridades, a sus docentes y a sus estudiantes. Creo que dar un aplauso de parte de todos nosotros. De cada vez que nos han ido a un niño. Nadie puede crecer, nadie puede proyectarse si no conoce su origen, es nuestra identidad, es nuestra raíz, es nuestra poca, muy pañalíos, ya lloraníos. Hemos recogido mucho tiempo la historia y hemos conocido a uno de nuestros dos padres, padre y madre en este caso, perdón, nuestro padre castellano y por mucho tiempo casi casi hasta negamos o intentamos discriminar o degradar o ningunear a nuestra madre, la lengua guaraní. Bueno, y me gustaría explicarles por qué es tan importante para la gente, sobre todo para los guaraní hablantes, esta virtud. Muchos de ustedes ciudadanos no tienen ese problema porque son milímetros, de hecho hay gente que habla 5, 6, 7, 10 idiomas seguramente, pero para ese niño guaraní hablante, que de 0 años a 5 años en la casa solamente escucha guaraní, o más guaraní que castellano, hay ciertas cuestiones que son fundamentales. A mí como docente me preocupa hasta hoy tener que echar a unas escuelitas, no hay en el fondo como dice la gente en la campana, en la casa se quita alrededor nuestro. Y uno entra, yo suelo hacer siempre algo que sé que no tengo que hacer y lo hago con mucho pesado, pero cada vez que hago eso es para demostrarme a mí mismo que no estoy equivocado. ¿Y qué es lo que hago? Entro a una sala de clases, niños de 7, 8 años, les hablo completamente en castellano, hago mañana seré yo ya y pues, o así, serios, adultos, boquiabiertos. Termino mi discurso dos minutitos en castellano, pregunto a alguien si alguien me entendió, me entendió, ni mosca, pregunto otra vez y alguien me mueve la cabeza así en forma negativa. Y sobre la muerte le digo, me cuento, tal vez hay venido guaraní, ¿quieren que le diga guaraní? Le dame un hombre. Comienza la guaraní y es como que se enciende la luz, entra el sol y la gente comienza a entender y esos rojos, adultos, serios, pasan a sonreír. Últimamente me tocó ir a llevar cinco libros con un amigo, me pidió que llegase a la escuela que está cerca de mi casa. Yo vivo acá, los capiateños no tenemos que decir que somos de capiateña porque somos país de caja, entonces tenemos que decir San Lorenzo Amotimí, la mamá. Yo vivo San Lorenzo Amotimí. Y en ese lugar, fui y llevé, hice esto, cuando conté que llevaba en castellano dos minutos, nadie me entendió. Cuando después expliqué guaraní, todo el mundo me entendió y uno de los que está aquí de siete años, me levanta la mano y me dice, para dejar que yo sí, con tres libros, por él, por él, está cojado. Lucía ya se dio loco a darme una buena suprimenda por haberle llegado a cinco libros, pero me entendió y me entendió guaraní. Si yo le pregunto a ustedes, como yo sé que acá hay mucha gente que habla y entiende guaraní, y dice, ¿cómo se dice en castellano? Pe, caraí, guíbaté. ¿Alguien me dice? Pe, caraí, guíbaté. Miren que ahora me lo pondrían en coro, nadie me dijo lo que se va a hacer, te leían a la mina. Me dijeron de ese señor alto. ¿Y si yo digo, pe, cuña, caraí, guíbaté? Esa señora alta. Incito, en coro, solo en la marcha, nadie dice permiso, no entiendo. Bueno, un mi, caraí, guíbaté. Eso señor es alto. Y un mi, un mi, caraí, guíbaté. Esa señora alta. Fíjense que ustedes hicieron la traducción, yo dije, pe, caraí, guíbaté. Esa señora alta. Pe, un mi, caraí, guíbaté. Esa señora alta. Un mi, caraí, guíbaté. Esos señores altos. Un mi, un mi, caraí, guíbaté. Esa señora alta. Ustedes no se dijeron cuenta de algo muy importante, porque son milingües. Porque el problema no es con ustedes, el problema es con esa criatura que habla guaraní. Y en homenaje a esa criatura se produce literatura guaraní. Esa criatura no sabe lo que es la concordancia, porque guaraní suelante se dice ibaté. En castellano fue alto, alta, altos, altas. En guaraní fue ibaté. Y con el perdón de ustedes y la exageración, en guaraní no existe ibaté, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponós, fuerte. Lindo, lindas, lindos, lindas. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a una criatura que de buenas a primeras, de buenas a primeras, pero me entienda, después de cinco años de haber estructurado la mente guaraní y sabiendo que guaraní solamente existe una forma en el adjetivo, ¿cómo yo voy a pretender que 24 horas después haga una perfecta popularidad en castellano? Imposible. No se puede. Ese es un primer caso. Y allí es donde ese docente o este escritor tiene que escribir pensando en el que habla guaraní. Un 40% de palabras que sigue siendo monolingües. Guaraní. Otro caso. Si yo les voy a recordar siempre el hecho de cero años, cinco años, que es un tiempo que la criatura permanece en un mayor porcentaje de su vida en la casa. Y resulta que esa escritura aprendió a conjugar en guaraní. Y aprender a conjugar en guaraní es, por ejemplo, guata, el verbo, pero yo le antepongo prefijo y digo a, después guata, re, después guata, o, después guata, ya, guata, ro, guata, pe, guata, o, guata, a, re, o, ya, ro, pe, o. Son los índices que indican prefijo del número y persona. Resulta que esa criatura va a la escuela, la criatura cree que la escuela, pero cree que el mitad isla, mitad cuñajita, habla castellano, que es el peor error. Esa criatura habla para mí. Esa criatura no habla castellano. Y el sistema le encara a esa criatura como si fuera que ya habla castellano. ¿Y qué pasa con esa criatura? Va a la escuela y se encuentra con el nuevo caminar y le dicen hasta la N, camino. ¿Y qué va a pasar después? Algún lugar va a agregar sufijos. Va a decir camino, o, caminas, camino, caminas, camina. Sin embargo, él viene de a, guata, re, guata, o, guata. Hay 180 grados entre el guaraní y el castellano. Y la pedagogía nunca encargó de esta cuestión. ¿Cómo han aprendido esas criaturas? Ya los bordes. Venía una vez de Cabo Azul, y un señor me decía, hola, y en un momento yo me preguntaba, ¿qué era el libro? Le respondo, soy docente, soy un boy de Harvard. Y me dice, bueno, por supuesto, si hay algo que te hiciera, mi abuela es la mamá de la Buretina, está el doctor Luis, un querido profesor, él le está llegando y es un gran chado doctor de guaraní, mi querido profesor Luis. Y les decía, venía con este señor, y cuando en un momento me decía, es que lo iba a sacar a su hijo de la escuela, a no ser tan vacío, pero a no ser tan vacío, yo le decía, a no ser tan vacío, ¿para qué lo va a sacar? Al no tener un progreso y cierre, o por ahí la escuela, y me remata con una frase en dos líneas, que un filósofo de la educación tardaría unos 50 o 100 páginas para explicar lo que este señor me dijo así, en seco, más duro y lapidario que él no tuvo, me dijo, la señora, ¿y qué es la escuela? ¿La escuela de qué supe? Mi hijo entra a la escuela, está sentado, tiene uniforme, tiene bolígrafo, tiene cuaderno, pero a la escuela no le entra, no le entra, porque la escuela funciona en castellano, por eso es importante, el libro del doctor Marcos, que es Paraguay el Universal, cuando escribe, Bunte, Ara Bocuí, el invierno de Bunte, o cuando el doctor Luis, le traduce poemas y canciones, una obra fabulosa en Guaraní, esos libros, esos libros, hoy tienen un destinatario, y ese destinatario, que sigue viviendo en el Paraguay, y que tiene el mismísimo derecho que todos nosotros, a aprender en su lengua materna. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.